Desde que se estrenó Hello Infinite ya hemos estado viendo cómo es el juego y cómo se supone que puede ir evolucionando con el paso del tiempo. Al menos hablando en términos del multijugador, que es algo que a mucha gente le interesa. Ya hemos hablado un poco de la monetización, de la tienda, del pase, del feeling, del gameplay en general. Y por ahora, creo que una buena parte de la atención de los jugadores se está centrando en el contenido nuevo que han ido sacando, como por ejemplo la tienda y las más recientes y aclamadas Orejitas de Gato. Desde que hemos hecho los últimos videos tratando de analizar lo que es el multijugador actual de Hello Infinite en esta primera temporada, han surgido algunos comentarios mixtos. Prácticamente a la mayoría le gusta el juego, pero una buena parte de los jugadores siente que todavía le falta algo más al multijugador. Y es que, como les había dicho anteriormente, es común pensar que evidentemente van a agregar mucho más contenido con el paso de estos meses. ¿Qué tanto? Eso está por verse. En su mayoría, creo que muchos de los jugadores nos hemos dado cuenta de que todavía hace falta algunas cuantas armas, pero tal y como sucedió con Halo 5, obviamente van a ir llegando más armas con el tiempo. Probablemente veamos varias de lo que era Halo 5 Guardianes, incluso con suerte podríamos ver armas prometeas, que como ustedes saben, los prometeos prácticamente no aparecen en este juego. Es como si ya los hubiéramos desechado totalmente, porque bueno, ahora que los creados ya no están, pues no habría tanta razón para que los prometeos continúen apareciendo. Sin embargo, no podemos obviar la parte de que algunas cuantas armas prometidas Forerunner marcaron bastante la pauta de Halo 4 y Halo 5, y puede que te gusten o no, pero algunas eran bastante buenas, y obviamente eso sin contar la cantidad de armas en general tanto humanas como Covenant que regaron en Halo 5. Dicho todo esto, ¿podríamos pensar en si realmente en Halo Infinite van a incluir este tipo de armas o armas nuevas en general? Pues al parecer es bastante probable. Por ejemplo, el día de hoy vamos a analizar unos cuantos materiales supuestamente filtrados de archivos del juego que se han encontrado en estos últimos días y que revelan las posibles, si digo posibles porque no está totalmente confirmado, posibles armas que podrían venir en los próximos meses o incluso quizá para la temporada número 2. Creo que sin duda alguna, estas pocas filtraciones que han habido te recordarán bastante a Halo 5 Guardianes. Cabe resaltar que no todas estas supuestas filtraciones necesariamente indican que sí o sí este tipo de armas u objetos van a llegar al juego, aunque hay una muy buena posibilidad debido a que se han filtrado recientemente, al parecer, en archivos de la tienda y cosas que han ido llegando con estas últimas actualizaciones. Primeramente, y antes que nada, vamos a empezar mostrando esta serie de imágenes que antes de mostrar las armas son más que nada skins que probablemente vayan a llegar con el tiempo en la tienda o quizá en algún pase futuro y demás. Tenemos estas animaciones de muerte que son de pétalos. Creo que ya las habíamos visto anteriormente, pero aquí tenemos un vistazo más general. Creo que esto también recientemente se ha filtrado por ahí en internet y está apareciendo. Podemos ver que también pronto van a ver más como que este tipo de efectos de animación de, bueno, cuando corres, cuando te deslizas. Muy similar al que tenemos en el primer pase, pero ahora con tonos distintos. Con ese tono como, no estoy seguro, como que morado. Y por supuesto, también tenemos este que tiene unos destellos de llamas azules. Y una oreola como las que tiene Goku cuando se muere. Más revestimientos, en este caso ahora para vehículos, incluso uno para el tanque. Más skins para varias armas humanas. Y en este caso se puede ver que también va a haber prontamente, y seguro esta va a ser de pago, una variación del rifle de batalla con este cañón en general que es como de un dragón más o menos, si no me equivoco. Ya se había filtrado antes, si no me equivoco, que también iban a estar estos efectos de armadura, pero de llamas azules. Muy probablemente, si no los venden, este sea parte del pase de temporada número 2. No lo sé, a mí me suena. Ya que si en el primero tuvimos estos efectos, pues muy probablemente en el pase de la segunda temporada también estén. Los items de Navidad que de plano no han aparecido en la tienda, y pues ya casi es año nuevo, amigos, y no sé qué está pasando. No sé si los van a incluir en la que sigue. Esperaba que los incluyeran este martes, pero al parecer no hay nada. Entonces, es un poco curioso este caso, ¿no? Quizá los hayan desechado, quizá no. Quizá llegan para enero, de hecho. Creo que muchos de nosotros esperábamos estos skins, pero bueno, al parecer todavía no están. ¿Qué pasó ahí, E343? Ya viene incluso hasta los reyes, ya va a haber rosca, y todavía no me vendes la cabecita de bola de nieve, ni el aditamento de Rodolfo el reno. Muy probablemente estos sean aditamentos cuando llegue el siguiente evento, que va a ser de hecho comenzando enero, no lo sé. Pero viene otra vez el evento fractura, esta vez el nuevo y renovado fractura. O sea, posiblemente ahí vengan. Aunque ya es enero, pero bueno, todavía es un buen tiempo como para adherirlos, quizá. Eso, o de plano los veremos hasta el próximo año, porque no veo a E343 vendiendo estos objetos en verano. Y pues bueno, básicamente este es un vistazo general que tenemos a ciertos skins que ya se han filtrado, ya llevan varios tiempos por ahí, rondando, que sabemos que eventualmente van a estar. Hay algunos que ya habían anunciado antes, que sabemos que van a estar en los próximos eventos, que van a estar justamente comenzando en 2022. Pero hay otros como estos que no sabemos qué va a pasar, si van a venir en un nuevo pase, o simplemente se van a poder comparar en la tienda. Ahora bien, vamos a pasar, ahora sí, a lo poco que se ha filtrado de los renders que hay de algunas armas, que todavía no están en Halo Infinite, pero que sin embargo se han ido encontrado en algunos archivos del juego. Esta serie de videos que están viendo son parte del canal Archivo Alpha. Tal parece que este canal tiene poco de haberse creado. Creo que este canal le pertenece al youtuber Gamecheat13, un youtuber de habla inglesa, que sus videos eran populares, porque él ya había hecho mods y otras modificaciones, accediendo a algunos archivos de otros Halo's. Y en lo general muestra rutas de archivos filtrados, para armas en desuso. En algunos momentos parece que lo especifica, que son armas que no tienen como tal algunas animaciones. De hecho, nada más está como tal el render puesto ahí, el archivo, pero como tal algunas no tienen animaciones. Por ejemplo, podemos ver que se encuentra el brazo de los Hunters, una torreta que ya podíamos usar como tal, en Halo 5 Guardianes. Tal parece que también tenemos el modelo, el render ahí puesto en Halo Infinite, y también de hecho lo puede usar. Las animaciones, como se pueden dar cuenta, no están totalmente terminadas, por lo que esto podría indicar que o bien esta arma era un portotipo desechado, o probablemente sea un arma que esté contemplada para llegar próximamente a Halo Infinite. Yo me inclinaría más por lo segundo, pero es un poco complicado de saberlo. Que si no me recuerdo, creo que sí se podían usar en campaña, ¿no? Bueno, algunas torretas en campaña sí que se pueden usar. Tenemos tanto este tipo de disparo, que bueno, ahí se ve que la animación no está del todo terminada, no está completa, se ve como la explosión, pero también tenemos el típico disparo en general que son como ametralladoras de este brazo Hunter. Muy parecido a como era en Halo 5 Guardianes. De hecho, prácticamente esto indicaría que en general son las variantes, el Berserker Cloud. Tenemos por acá que supuestamente también está el modelo render del incinerador. Está muy raro, porque básicamente lanza granadas de... bueno, granadas eléctricas. Aquí no sé si realmente esta arma sí va a llegar o también me da la impresión de que como usaron ciertas cosas del código fuente de Halo 5 Guardianes, a lo mejor esto sea un remanente de lo que quedó del código, no lo sé. Es curioso, ¿no? Cómo lanza esas granadas eléctricas. Pero bueno, básicamente el modelo está ahí y siempre está la posibilidad de que de verdad el arma pueda volver. Es un arma que en general es bastante buena y aunque los prometidos como tal ya no aparecerán, o al menos eso aparece en Halo Infinite, creo que es un arma más que valdría la pena retomar al menos en el multijugador o para ciertos modos de juego. ¿Ustedes qué opinan? En la descripción, por ejemplo, menciona que en general el modelo del incinerador pudo haber servido o sirvió como base para la creación, por ejemplo, del Sentinela Forerunner. Puede que esta sea la razón por la que aparece ese archivo. O sea, básicamente fue el prototipo, pues. Tenemos también, por ejemplo, esta arma que en la descripción dice Proto MG. No estoy seguro de qué tipo de arma es. Creo que es un arma brute, evidentemente esta, si se pueden dar cuenta, no está totalmente terminado el render del modelo, pero, bueno, se puede ver ahí. Estoy tratando de recordar si se parece a algún arma que ya había visto, pero creo que no. Es como una especie de carabina en general y ya. Ah, si no mal recuerdo, esta arma se ve filtrado junto con los juguetes de Mega Construct. Un brute lo tenía, si no mal recuerdo. Interesante. Al parecer hay armas que al final, pues, parece que ya no estuvieron en el juego, al menos no de inicio. Esta arma, justamente, a pesar de que se ve ahí, no tiene animaciones, solamente, pues, está ahí, se puede tomar. De hecho, cuando la tomas, dice que es una carabina de pulso. Así que bien pudo ser parte del modelo o prototipo de otra arma, o bien es algo que no está en el juego, pero que podría llegar. Y una de las más interesantes es que tenemos estos modelos de la carabina, pero creo que es de la carabina típica que tenemos también en Halo 4 y Halo 5. Se pueden ver sus variantes y creo que este, sin lugar a dudas, sirvió como ejemplo o prototipo para la creación de la carabina de pulso. Se puede ver que tiene abajo, tiene este como destello. Yo recuerdo, eso no era parte de la carabina, no sé si sea algún tipo de variación, pero bueno, esta sí que está más terminada. Podría ser que a lo mejor llegue otra variante de esta arma. ¿Ustedes qué opinan? Ahí se puede ver que claramente la puedes tomar. Realmente creo que ni siquiera dispara. No tiene animaciones como tal esta arma, simplemente están ahí los assets y tampoco tiene animación en primera persona. En lo general, este tipo de modelos se han estado filtrando y muchos creen que prontamente podrían venir este tipo de armas también a incluirse en el catálogo de Halo Infinite. Yo lo vería bastante factible porque obviamente sabemos que el repertorio de armas va a crecer. No le vendría nada mal a Halo Infinite armas icónicas de otros Halos como por ejemplo el láser Spartan. Algunos piden de regreso la respuesta. Por cierto, hablando de este tema de las armas que hacen falta en Halo Infinite, les gustaría que hiciera un top de armas de Halos anteriores que podrían estar muy bien si llegaran o deberían llegar a Halo Infinite. Póngalo aquí abajito en la caja de comentarios. Estará bueno, ¿no? Tenemos aquí también la poderosísima torreta de Jorge. ¿Por qué la torreta de Jorge está aquí? No tengo ni idea. Al menos así se llama. Y pues bueno amigos, básicamente eso es todo. En general, estos son archivos de varios modelos. Algunos de ellos no tienen ni siquiera animación de disparo ni nada. Algunos de ellos parece ser que fueron utilizados como prototipos en general para la creación de otras armas. Como parte del código fuente y de los modelajes de Halo 5, creo que aquí se reutilizaron y por eso están ahí. Sin embargo, también es posible que puedan llegar con actualizaciones futuras armas de este tipo o incluso otras que no conocemos. De hecho, esta carabina casi la estoy confundiendo entre la carabina normal Covenant o el rifle Tormenta el que es como automático. Es que se parecen muchísimo. Ahí se puede ver que sí hay como una especie de combinación, ¿no? Pero bueno amigos, hasta aquí este video. ¿Qué les parece? Quizá prontamente tengamos nuevas armas. Muchos aclaman que es algo que les hace falta a Halo Infinite o al menos a mí me han dicho que bueno, extrañan ciertas armas que estaban en Halo 5 y que obviamente aquí no están. Es probable que veamos su regreso, de qué forma, no lo sabemos. Yo apostaría que obviamente van a llegar armas bueno, de las más icónicas que había en los otros Halos pero tal vez tengamos que ir esperando un poco por esto. De hecho, algunos me hacen mención que por ejemplo si la Bulldog sirve para un modo típico de infección ya que la escopeta clásica era mucho más ad hoc a este modo y que la Bulldog no saben si se adaptaría mucho a esto. Probablemente sí tengamos otra variante de escopeta, probablemente la clásica. Por el momento a mí personalmente me gusta la Bulldog pero no descarto que puedan llegar más variantes. Que de hecho para los que están preguntando también existe un video donde se puede ver que también está el render de la escopeta clásica la de Halo 5. ¿Volverá acaso? ¿O será que simplemente quedó ahí olvidado como un archivo oculto en las carpetas de Halo Infinite? Se puede usar y todo, ¿eh? Ya lo veremos con el tiempo. Podría volver también como una variante, no lo sabemos. Tal y como sucedió por ejemplo para el modo Warzone que hablando de Warzone sigue siendo una incógnita si de verdad va a llegar a algún modo nuevo que sea algo innovador y propio de Halo Infinite ya sea un Battle Royale o un Warzone 2.0 eso está por verse puede que sí puede que no algunos lo extrañan algunos más o menos ¿Tú qué opinas? ¿Cuál será el futuro de Halo Infinite para este 2022? Al menos en el multijugador Bueno, también para la campaña ¿Pudiera ser que amplíen la historia en general mediante el multijugador? ¿Qué cosas estarán preparando los de 3.3 para esta nueva entrega? Tal vez para la Season 2 veamos ya mucho más reformado el multijugador por lo menos sabiendo que va a llegar Force y que bueno ahora sí comenzaremos con los mapas personalizados Bueno amigos ahora sí hasta aquí este video si te gustó no olvides darme un like que eso me apoya muchísimo y en verdad se aprecia bastante y por el momento yo me despido espero que hayas pasado una increíble Navidad ya se acerca Año Nuevo espero poder terminar uno que otro video que tengo preparado antes de que termine el año y pues bueno vamos a ver cómo empieza este 2022 muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver